No, si no lo grabó, esto se va a grabar. Hola, nos encontramos con José Moreno, el tesorero de la de Rincón Murciano. Hola, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos, como siempre. Es un placer tenerlos compartiendo con nosotros una de nuestras cenas. Esta cena, ¿con qué van a dritar a los comensales? Bueno, esta noche hacemos una entrada de tortilla, luego hacemos el pollo al ajillo con salsa de almendras y luego el postre y el show que lo vamos intercalando entre cada uno de los platos en todo el transcurso de la noche. ¿Esta cena, cuándo las organizan? ¿Cómo? Perdón. ¿Esta cena, en qué periodo las organizan? ¿Cada cuánto se hace? No, nosotros venimos regularmente haciendo cenas cada 15 días. Lo que pasa que tenemos que ver, todavía no hemos decidido si esta va a ser la última cena ante colectividades o hacemos tiempo a hacer una más. Lo que pasa que, como sabés, colectividades esta noche este año empiezan el 7 y la última cena sería el 28, 29, creo. Así que no sé si vamos a hacer tiempo a poder realizarla. ¿Y este año para la colectividad, por los 30 años de colectividad, cómo se prepara el rincón murciano? No, bueno, este año, sinceramente, lo que tenemos preparado es, hemos aumentado el grupo de gente que nos está ayudando, tanto en la comisión, la comisión de jóvenes, el grupo de baile, el coro, que han tenido salida a pueblos vecinos a interpretar sus canciones en pueblos vecinos. Así que vamos a presentarnos con todo eso. Y el espectáculo que tenemos para el escenario mayor, no puedo decir nada porque si no me retan, pero creo que va a ser bastante novedoso para lo que es el desarrollo y la presentación de colectividad, de algo innovador. Bueno, esperemos que le guste la gente. ¿Y para qué noche baila el rincón murciano allá, si lo hacemos la promoción? El 13 de noviembre a las 22 horas. El grupo mayor. El grupo mayor. El grupo mayor va a actuar el coro. Va a estar todo, por eso no puedo decir mucho. Ah, bueno. Si no, las profesoras me matan. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes y están invitados a disfrutar de la cena con nosotros. Bueno, gracias. De aquí, Irene Smith y en cámara, Gabriel Comerciori.